Agradecerle a Edgar, Dios le bendiga por acompañarnos en la Eucaristía, a los dos acóditos, a la comunidad San Francisco por la parte de la liturgia. Felicitar una vez más a Samanta y a Renata quienes han nacido a nuestra vida en la iglesia por medio del bautismo. Felicitar a Luis Miguel, su primera comunión. Qué bonito hoy usted es templo sagrado de Dios, el Señor lo bendiga y su comportamiento es cada día mejor como hablábamos creo que en el día de ayer. Felicitaciones para Vila Marcela Clara Montianelli, no 15 años sino muchos hacen más de vida, 15 años es una oportunidad bonita, pero sabemos que Dios le abre mucho más espacios en la vida, muchas felicitaciones. Agradecer la presencia de nuestra comunidad, oreos.